Durante la mañana de este 7 de octubre, se registró un choque entre dos vehículos, tras lo cual, se indicó que presuntos hombres armados bajarían de uno de los autos involucrados para abandonarlo en el sitio. El choque en el crucero de la Avenida México 68 y Calzada Heroico Colegio Militar en la Colonia Margarita en la ciudad de Culiacán deja múltiples daños materiales y al parecer una mujer lesionada. Una mujer que viajaba en un Toyota Yaris y que circulaba de norte a sur por la calzada cuando chocó contra un auto, que presuntamente se metió de pronto a la vialidad, por donde circulaba la mujer. Supuestamente el auto que ocasionó el accidente viajaba sobre la México 68 con dirección a la calzada y ahí se impactaría contra el auto de la mujer que estaba siendo acompañada por su niño. Tras el hecho, quien o quienes viajaban a bordo del auto Chevrolet Bit color blanco huyeron del lugar, presuntamente portando armas y radios, con rumbo desconocido. Personas que presenciaron el hecho solicitaron auxilio a los servicios de emergencia y autoridades y en cuestión de minutos policías y paramédicos acudieron al sitio, donde encontraron los autores varados en la vialidad y el camellón. Por su parte, paramédicos de Cruz Roja Culiacana auxiliaron a la mujer, quien presentó golpes leves y se la llevaron a junto a su hijo para confirmar que no recibieron lesiones internas. Mientras tanto, policías se quedaron en el lugar, asegurando los autos y manteniendo el silencio sobre lo que pudo haber ocurrido. Más información en el blog del narco.com